Gloria al Señor, yo lo creo, gloria a Dios, yo lo creo Voy a parar aquí hermanos, se me fue el tiempo, pero a cuanto le gustó esta charla Amén, podemos aprender algo de la palabra del Señor Pónganse de pie, vamos a orar Díganle Señor en esta noche, te entrego mi vida Padre toma control de mi cuerpo Toma control de mi mente, de mi corazón Padre te entrego todo mi ser Límpiame Señor, lávame Señor Perdóname, transformame Señor En el nombre de Jesús Amén, amén, tome el asiento mis hermanos Le poseo unas invitaciones para darles a cada uno de ustedes, los que quieran invitar amigos ¿Cuántos tienen amigos? Amén ¿Y a cuántos le gustaría que sus amigos escuchen la palabra de Dios? Amén